Días ahí Humberto que está saludando, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar trabajando la guía de aprendizaje hace ocho días, estuvimos trabajando gráficos de máximos y mínimos, funciones lógicas y no sé si de pronto hay alguna pregunta con respecto a lo trabajado la semana pasada. Voy a ir al punto acá de gráficos y mínimos. Voy a volver a abrir, ya se hizo una actualización en este archivo 9 de gráficos, habíamos quedado pendientes de trabajar el gráfico de variación o comparación. Listo, entonces este fue el gráfico que trabajamos la semana pasada, la semana anterior, donde graficamos pues como el comportamiento frente al valor máximo y mínimo. Y lo visualizamos a través de ese estilo, de ese tipo de gráficos y empleando obviamente lo que tiene que ver pues como con las funciones lógicas. Poder identificar cuál era el valor máximo, cuál era el valor mínimo y así de esa forma pues poderlo visualizar. Ahora vamos a ver un gráfico también que es muy interesante, que es el gráfico de variación o comparación. Ese tipo de gráfico se utiliza como para representar los datos, establecer comparativas y variaciones visuales, como estuvo mi comportamiento de venta entre un periodo y otro. Entonces, acá tenemos la tabla con la información de unas ventas realizadas entre el 2019 y 2020 con respecto a unas categorías. Ahí dentro de la comparación que hacemos, podemos identificar obviamente que algunas mejoraron, otras muy posiblemente empeoraron. Entonces, lo que vamos a hacer acá, para poder sacar el gráfico, vamos a crear una columna que la vamos a llamar variación porcentual. Vamos a crear esa columna. Bien, esa columna pues vamos a implementar una formulita sencilla que es el valor del 2020 dividido el 2019 menos la base menos 1, que sería la base del 100%, ¿cierto? Y ahí obtendríamos porcentualmente cómo fue esa variación. Por ejemplo, aquí podemos decir que en el 2020, pues, estuve por debajo de lo vendido en el 2019, el 50%. Y aquí es evidente porque en el 2019 vendí 30 millones, mientras que en el 2020 vendí 15 millones. Mientras que, por ejemplo, pues, en la parte de computadores, en la parte de electrodomésticos, pues, tuve un incremento del 36%, mientras en el 2019 vendí 35 millones, en el 2020 vendí 47 millones 500. Entonces, lo que vamos a graficar en este de variación o comparación es un estilo visual que me permite identificar cómo estuvo ese movimiento entre un periodo y otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, inicialmente, vamos a seleccionar la categoría y en este caso el año 2020, porque ese es el que queremos comparar. Ese es el que le vamos a crear el gráfico como tal. Recuerden que para hacer este tipo de selecciones, simplemente presionamos Control y seleccionamos columnas alternas. Nos vamos a la cinta Insertar y vamos a insertar un gráfico. Puede ser de barras acostadas, de barras, en este caso como para mejor visualización, de barras 2D agrupadas, no de columnas, sino de barras. Le voy a quitar acá como el título. Y estas barritas, pues, ustedes recuerden que ya ahí depende, es como el tipo de personalización que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, acá en estas barritas, digamos que vamos a ampliar un poco más el tamaño. Le doy clic derecho. Eso ya lo hemos venido haciendo, dar formato a serie de datos. Y acá, sencillamente, en el ancho, le vamos a colocar, por ejemplo, el 80%, a ver qué tal, o el 60%. Exacto. Y vemos que las barras nos quedan un poco más grandes. Y de una, apliquemosle un relleno. Colocamos un relleno más oscuro. Listo. Ahora, dentro de las, a partir de la versión 2000, creo que es 2003 a 2016, nosotros podemos crear unos elementos que se conocen como barras de error. ¿Desde dónde podemos incluir o adicionar esos elementos al gráfico? Entonces, lo podemos hacer desde dos formas. Una es, cuando seleccionamos el gráfico, recuerden que se nos va a colocar estos íconos en la parte superior derecha del gráfico. Podemos ir al de más, que es elementos del gráfico, y acá vamos a encontrar las barras de error. Mire lo que pasa cuando coloco las barras de error. Aparecen como unas linecitas internas dentro de mi gráfico. Ahora, ¿desde dónde también puedo adicionar eso? Yo me vengo a diseño de gráfico o herramientas de gráfico, y en toda la izquierda, mire que aparece agregar elementos del gráfico. Acá aparecen las barras de error. Entonces, desde aquí, podría insertar también. Para mayor facilidad, pues, venimos e insertamos las barras de error. ¿Qué sucede? Que nos inserta estos elementos. Y esto a veces es mal interpretado, porque se piensa, pues, que estas barritas solamente son útiles en la parte estadística, y ya nos vamos a dar cuenta que no. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Vamos bien. Bueno. Entonces, vamos a seguir haciendo la personalización. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar estas barritas, le voy a dar doble clic o clic derecho, formato de barras de datos, barras de error, perdón, y des en cuenta que automáticamente, pues, se nos va a desplegar las opciones y mire cómo aparece los elementos con los cuales nosotros podemos hacerle modificaciones. Entonces, miremos. Ambos, en este momento, mire que me está mostrando. Un pedazo para acá, otro pedazo como interno. Menos. Entonces, como que me las grafica internamente. Más. Hacia afuera. ¿Sí? Vamos a dejarlo, en este caso, en ambos. Vamos a dejarlo en ambos. Y miren que si se observa las barritas de error, podemos identificar como, yo coloco acá la lupa, podemos identificar como una barrita al final, como una una barra vertical que tienen al final. Eso es lo que se conoce como el remate de la barra o el estilo final. ¿Sí ven? Sin remate, o con algún remate específico. En este caso, la voy a dejar sin remate. Entonces, ahí estamos viendo cómo está quedando la barrita. Ahora, ¿de dónde podemos personalizar o cómo podemos personalizar estos, este tamaño? O sea, porque cada vez que nosotros insertamos una barra de error, entonces vemos la representación que sale como una parte interna, otra externa. Entonces, bueno, ¿y esto de dónde sale? Estos valores de dónde salen. Entonces, vamos a revisar acá. Recuerden que estamos en el formato de barras de error que lo podemos hacer dándole doble clic o clic derecho, formato de barras de error. ¿Sí? Que sería lo mismo. Entonces, vamos a ir acá a esta opción de cuantías de error. Entonces, vamos a mirar qué sucede. Recuerden que estos valores se están dando en millones. ¿Sí? Miren, en millones. Entonces, coloquemosle acá un valor fijo y coloquemosle un millón para que miremos el comportamiento de la barrita. Mire cómo empieza a graficarse. Coloquemosle ahora diez millones. Entonces, mire cómo empezamos a visualizar el comportamiento de esa barra de error. ¿Sí? Aquí, simplemente es como mostrarles por qué razón o por qué Excel cuando yo inserto la barra de error pues me muestra como tal como tal esa condición de que haya un valor hacia el lado derecho, un valor interno desde donde sale. Pero aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al valor personalizado y pónganle cuidado. Voy a darle especificar valor. Entonces, mire lo que va a pasar acá. me va a salir este cuadrito donde yo voy a personalizar el error, los valores. Entonces, vamos a hacer una prueba. Entendamos que se supone que los valores que van hacia la izquierda sería como el valor negativo y hacia la derecha de la barra vamos a entender que es como el valor positivo que me está generando esa línea interna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a especificar valor y vamos a colocarle acá en valor de error positivo. ah, bueno, acá hay algo importantísimo. Venga, yo les muestro acá. Acá hay algo importantísimo que hay que tener en cuenta. espere, ni verales. Es importante tener en cuenta en en este tipo de 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 gráfico. Acá recuerden que en esta columnita que creamos lo que hicimos fue establecer puntualmente como cuál fue esa afectación entre esos dos periodos. Recuerden que no necesariamente tiene que ser entre un año y otro. Podría ser entre un mes y otro. Entonces, también vamos a crear una columna acá seguida de este gráfico que es que la podemos llamar valor. Recuerden que acá estoy trabajando con herramienta de tabla. Entonces, por esa razón cuando yo creo una columna hacia la derecha él automáticamente lo que hace es que me adiciona la columna con los elementos con los elementos necesarios pues para o sea con la característica de la herramienta de tabla. Y aquí lo que vamos a hacer en valor es que vamos a traer el resultado entre un año y otro. la resta la resta y vamos a darle un formato a estos valores de acá formato de celdas nos vamos a ir a moneda y le vamos a decir que los valores negativos me los coloque en este color en rojo. entonces aquí vamos a identificar acá vamos a identificar disculpen acá acá vamos a identificar cuáles son aquellos valores 2020 menos 2019 aquí vamos a identificar cuáles son esos valores que nos están afectando le vamos a ir otra vez acá a moneda le vamos a decir que los valores negativos nos los coloque en rojo entonces miremos acá ahí tenemos entonces tenemos el valor porcentual que es el que nos va a a mostrar o ese incremento o ese decremento que tuvimos entre un periodo y otro y tenemos esta columna que es la que nos muestra ese faltante o ese aumento que se nos generó ahora sí pasemos nuevamente a nuestro gráfico entonces vamos a mirar nuestra barrita mire que como yo le hice un cambio la barra de igual forma sigue la barra sigue insertada a veces nos sucede eso que llegamos y como le hice una modificación a la barra de error entonces mire que ya no es visible mire que ya no es tan visible porque obviamente le estaba cambiando valores pero si yo me vengo para el gráfico identifico que la barra está puesta entonces acá no tengo forma de seleccionarla ¿qué debo hacer? lo primero que debo hacer es identificar si desde el panel que se nos abre desde el formato puedo hacer la selección del gráfico como tal o en este caso vamos a mirar qué sucedería si yo lo vuelvo lo quito y vuelvo y lo aplico miren que a veces nos puede suceder eso como yo le hice unas modificaciones a la barrita de error ustedes vieron que como le estoy haciendo los cambios voy a volverlo a hacer acá como me fui acá personalizada quité los valores mire que fue muy mínimo el valor que me quedó entonces cuando me salí del gráfico si ustedes alcanzan a ver no sé si lo alcancen a percibir alcanzamos a ver como como un granito ahí como un iconito muy pequeño lo alcancé a seleccionar pero hay veces que no es uno dice se me perdió el gráfico no lo tengo no puedo acceder desde acá no soy capaz de acceder desde acá entonces para que no se enreden con eso simplemente lo eliminan o sea quitan la la barra de error y vuelven y la aplican ahí lo que pasa es que nos tocaría nuevamente como hacer la parte de la configuración entonces que vamos a hacer vamos a volverlo a seleccionar le va a dar doble clip de error lo vamos a dejar ambos lo vamos a dejar sin remate nos vamos a ir a personalizado y en valor de error positivo mire lo que voy a seleccionar voy a seleccionar los valores y y en valor de error negativo le va a colocar cero a ver qué nos va a suceder entonces mire lo que sucedió entonces mire lo que sucedió tenemos unas barras que nos quedaron como interna del gráfico vamos a colocarle acá un color diferente para que la podamos visualizar voy a colocarle y vamos a aumentar el tamaño entonces los que fueron valores positivos los que fueron valores positivos me los va a colocar al final del valor hacia lado derecho por ejemplo en el caso de los televisores sí el caso de electrodomésticos a ver sí no sé ahí qué pasa es que ese gráfico tiene pues unas condiciones digamos un poco más como de acomodación y de ajuste que de pronto pues no me les vaya a generar confusión y de pronto lo vean porque este gráfico tiende a que a que generalmente se vea como algo muy complejo estructuralmente pero es un gráfico muy interesante entonces no sé acá de lo que les he estado comentando si de pronto sea claro con lo que estamos representando hasta ahí o de pronto hayan preguntas vayan haciéndome las por favor a confundirlos no pero es que eso es como muy complicado que que seleccione los datos que le coloque cero al valor positivo o al valor negativo entonces no sé si tienen preguntas con mucho gusto me las van haciendo para que no nos vayamos a enredar miren a ver como como lo ven ahí y de pronto pregunta tengo enredados ok entonces venga vamos a nuevamente que lo que vamos a hacer con este gráfico de variación con este gráfico de variación o comparación lo que vamos a hacer es mirar o representar los datos y establecer comparativas o variaciones visuales frente a un periodo y otro es inicialmente lo que hacíamos o lo que hicimos fue yo no tenía estas dos columnas lo que hice es que estoy comparando las ventas del 2019 con las ventas del 2020 que hice cree esta columna y esta columna lo que me está representando es la variación que hay entre un periodo y otro y tenemos otra columnita que me está mostrando digamos ese diferenciador y ya sabemos que en ese diferenciador vamos a tener valores positivos o vamos a tener valores negativos obviamente frente a la venta realizada en el periodo A y en el periodo B eso ya yo creo que es claro que hice simplemente grafiqué el año 2020 el año 2020 entonces me vine para acá recuerden que cuando vamos a seleccionar columnas que están intercaladas o no seguidas dejo presionado el control y vine aquí a insertar gráfico y le dije que me insertaron ahora una gráfica 2D de barras 2D hasta ahí nada novedoso que hicimos como para ampliar el tamaño del área del gráfico lo que hice fue que entré al formato de las barras y de pronto las coloqué un poco más anchitas entonces les coloqué como el 60% creo que fue y les coloqué como tal un relleno tenemos las oscuras listo además a este gráfico le adicione desde la parte superior derecha lo que tiene que ver con barras de error las barras de error no solamente se utilizan en la parte estadística ya se van a dar cuenta que hice con esas barritas entre a la propiedad de ellas entonces lo que yo puedo hacer es que le puedo dar clic derecho formato de formato de barras de error o darle doble clic desde ahí yo puedo personalizar al igual que las barras normales al igual que las barras normales el estilo de la presentación de esa barra entonces ustedes se dieron cuenta que yo la podía tener en ambas direcciones en menos en más pero aquí la vamos a dejar en ambos sentidos ¿para qué? para que visualmente podamos representar si en ese año hubo o en esa comparativa de años hubo un incremento o tuve una variación negativa ¿y cómo me voy a dar cuenta de eso? con esa barra con esa barra de error acá por ejemplo en el caso de miremos computadores en el caso de computadores yo les hacía hacíamos el ejemplo en el año 2019 vendí 30 millones pero en el 2020 vendí 15 millones ¿qué va a ser esa barrita de error? esa barrita de error lo que me tiene que marcar fue si en esa comparativa de esos dos años mi venta fue positiva o negativa frente a esos dos periodos en este caso debe ser negativa entonces lo que yo hice fue que entré a las propiedades le dije que no me colocara sin remate y me vine a la opción de personalizado en personalizado ¿qué hice? invertí los valores para que ustedes se dieran cuenta cómo era como el comportamiento de la barra pero realmente aquí vamos a colocar en el valor de error positivo yo ahorita se los invertí yo coloqué ahí los valores que habíamos sacado de la resta entre un valor y otro y entonces invertimos colocamos acá los valores y colocamos como error como valor de error negativo 0 acá mire lo que vamos a colocar vamos a colocar en valor de error positivo 0 y en valor de error negativo vamos a colocar los valores entonces acá vamos a ver la diferencia de lo que estamos hablando entonces miremos entonces miremos mira coloquemos un poquito más grande esta barra nuevamente entonces venimos y la personalizamos digamos que línea sólida coloquemos yo que sé naranja coloquemos la de mayor recuerden que como estamos hablando de línea entonces pues obviamente vamos a tener unos cambios frente a a a qué a las ventas frente al diseño y a y a los elementos que estamos dibujando entonces ahí lo tenemos entonces interpretemos miremos por ejemplo el caso de de los de los computadores entonces en el año 2019 vendimos 30 millones cierto 30 millones pero en el 2020 vendimos 15 millones entonces estamos viendo que tuvimos un valor negativo frente a la al periodo anterior tuvimos un valor negativo entonces es por esa razón que la gráfica primera la que la gráfica de la venta de 2020 la tenemos en diferente proporción con respecto a la barra de error la tenemos en diferente estado ahora miremos por ejemplo la de los electrodomésticos miremos acá el gráfico de electrodomésticos cómo se comportó dice que se vendieron 35 millones en el 2019 pero en el 2020 tuvimos una venta de 47 millones 500 mil o sea que hubo un rendimiento del 36% o sea 12 millones 500 entonces qué pasa la barra azul me representa la venta total o sea los 47 millones 500 pero esta barrita de error esta barrita de error me está diciendo que tuvimos un aumento dentro de esa venta de 12 millones 500 lo cual digamos superó la expectativa o una mejor yo qué sé ya ahí lo hablaríamos desde la parte de mercado entonces mire que por esa razón ella se grafica internamente dentro de esa barra lo mismo con televisores televisores tuvimos 55 millones en el 2019 y en el 2020 tuvimos una venta de 70 millones tuvimos un margen de utilidad del 27% 15 millones entonces es por esa razón que la barrita de error se me representa internamente dentro de ese gráfico no sé si eso sea claro o de pronto les esté generando ahí como como esa confusión señor o miro señor bien pueda rodrigo tiene como un eco pero bien pueda o sea que la margen de error que está hacia afuera es lo que tenemos negativo correcto acá entonces me está diciendo miremos por ejemplo maderas 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 tuvo en el 2019 25 millones 350 y en el 2020 vendimos 15 millones qué quiere decir aquí en este gráfico que podemos interpretar de ese gráfico que entonces nuestra venta del 2020 porque recuerda que nosotros lo que graficamos con la barra azul pues realmente las ventas del 2020 porque a esa era la que le estábamos haciendo la comparativa si a esa es la que le estamos haciendo el análisis entonces identificamos en la barra azul que vendimos 15 millones de pesos pero el margen frente a lo vendido en 2019 fue de 25 millones 350 o sea que tuvimos un margen diferencial del menos 41% entonces esta barra por eso no se grafica internamente sino que se grafica de aquí para allá entonces esto fue lo que nos faltó para poder haber tenido para poder tener o haber tenido porque ya pues ahí pasó haber tenido o una equivalencia entre ese periodo y el otro ¿sí? pero no un margen negativo como lo tuvimos acá que fue del 45 del 41% entonces cuando tenemos ganancia entonces él me dice claro vea usted vendió esto pero además usted tuvo un margen de utilidad mayor frente al periodo anterior entonces es por esa razón que las negativas digamos así me las grafica por fuera del gráfico azul y las que tuvieron un incremento dentro de la de del gráfico dentro de los dos periodos entonces se dibuja como internamente no sé si eso sea claro no sé si aquí alguien de pronto maneje ese tipo de gráfico para la presentación de de en sus labores y de pronto nos puede apoyar pues ahí con como con la interpretación real o o desde la parte de mercadeo ¿sí? porque realmente esto es para un análisis de ventas de mercado como estuvo un periodo frente al otro no sé Rodrigo si sea un poco claro frente a eso sí señor perfecto alguien más alguna duda bien pueda dice que este grafiquito no es tan no es que no sea tan amigable sino que realmente a veces pues como que uno dice fue pucha pero bueno eso realmente ¿qué objetivo tiene? bien ¿alguien más? ¿alguna pregunta? bueno perfecto eso espero bueno ahora ¿qué podríamos hacer? de pronto para que sea para que sea de pronto más evidente más agradable el gráfico como tal de pronto podríamos personalizar que los valores negativos me los grafique en rojo y lo que fue ganancia o una variación positiva dentro del gráfico entonces sea positiva que tenga otro otro color ¿sí? por ejemplo como en el caso de lo del 36% del 60% que fue un incremento positivo frente al valor anterior frente al periodo entonces ¿qué podríamos hacer ahí? ¿qué creen ustedes? o para que no nos enredemos más pues digamos que podríamos dejar el gráfico de variación hasta ahí lo que pasa es que estos gráficos vuelvo y le repito tienen una característica digamos como para análisis análisis de datos comparativos visualiza variaciones visuales más característico pues como en esa parte de mercadeo ya de 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 los socios revisar a ver qué es lo que nos está afectando por qué porque se nos está generando en algunos periodos unos incrementos en otros unas unas disminuciones que es lo que nos está afectando pero por ejemplo nosotros podríamos llegar a personalizar este gráfico de que estos valores estos valores negativos por ejemplo como en el caso de los computadores en el caso de las herramientas etcétera él me lo muestra de color rojito un ejemplo porque pues no no alcanzamos el objetivo de venta frente al periodo anterior y que estos internos nos los coloque blanquitos o verdes porque cumplimos y y se superó la expectativa frente al periodo anterior entonces recuerden que esto ya es de cacharreo aquí que tendríamos que hacer que me gustaría que lo intentaran hacer pues acá tendríamos que generar otra columna si otra columna que nos grafique otra columna donde insertemos nuevamente la resta de un periodo con el otro que sería exactamente esta misma tendríamos que insertar nuevamente un gráfico y hacer la superposición ah bueno muy bien vea rodrigo y me está diciendo yo trabajo como auxiliar de control de experiencias y este gráfico me sirve mucho para comparativa de pérdidas de existencias frente al hurto exacto si esto por ejemplo uno lo ve muchísimo esto lo ve uno muchísimo no sé si de pronto se han fijado a veces cuando hacen las comparativas en gobierno frente a los homicidios lastimosamente por ejemplo en el caso suyo en el almacén frente a los hurtos entonces si hemos mejorado si el sistema de vigilancia que colocamos o el monitoreo que establecimos dentro de nuestra organización mejoró ese aspecto del robo o en el caso pues de lo que estábamos hablando de homicidios entonces cómo fue el comportamiento entre un periodo y otro entre un año y otro ustedes ven que eso lo hacen mucho venga no es que el mes pasado se redujo pero este mes si se aumentó entre el 2010 entre el 2020 y el 2021 a la fecha el hurto ha empeorado que es lo que ahorita se habla muchísimo entonces estas barras de variación o estos gráficos de variación o de comparación se utilizan para eso ese es el objetivo de ese entonces ya saben nosotros cuando estuvimos viendo gráficos hicimos superposiciones entonces colocábamos a un gráfico en un eje secundario entre nosotros lo que podríamos hacer es eso graficar un eje en eje secundario para que para que cuando estemos comparando valores negativos de pronto usted tenga un color rojo y el que es valor positivo pues ah tuvimos una disminución de hurtos ah bueno entonces me coloque en verde porque estamos mejorando el sistema de monitoreo en la sección de electrodomésticos mejoró ah entonces eso es lo que tenemos que implementar en la sección de aseo si ven entonces para eso sirve este tipo de gráfico hay alguna pregunta alguna duda yo por eso dejo ese grafiquito así como para el último porque es que realmente como uno no tiene la experticia en la parte ahí ya porque Rodrigo digamos pero me gusta yo tengo en la noche un compañero que es experto en esa parte de mercadeo el representante de ventas entonces claro ese es el gráfico que él lleva siempre puesto aún así él me dijo si quiere yo les muestro y creo que que en su momento también mostró un dashboard que es el que la idea que nosotros hagamos al final porque claro la tienen clara frente al manejo de su información pero esa comparativa que nos hace aquí Rodrigo excelente para eso se podría aplicar muy bien ese sería una una muy buena elemento de aplicar vamos a continuar acá con con lo que tiene que ver con tablas dinámicas pues nosotros ya lo habíamos visto pero acá vamos a hacer pues unos ejercicios prácticos porque de igual forma la tabla dinámica más adelante la vamos a necesitar ustedes se van a dar cuenta que cuando empecemos a trabajar con Power Query y con Power Pivot uno a veces se desliga mucho de la tabla dinámica porque uno ya encuentra en esas herramientas una como una mayor potencia frente al manejo de datos se ya dice no esto es una derraquera y a veces las tablas dinámicas ya se vuelven como como simples frente a esa a esas herramientas que vamos a trabajar entonces ¿qué es una tabla dinámica? es un resumen de datos estadísticos que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño se les llama tablas dinámicas porque no tienen ojo no tienen una estructura fija recuerden que en una tabla dinámica no hay una estructura fija siempre es flexible siempre es variable eso siempre va a cambiar usted la tiene hoy así y mañana ya tiene otra equivalencia otra estructura sino que podemos organizarlas de una u otra manera hasta encontrar información útil en los datos vamos a trabajar con el archivo 10 tablas dinámicas por acá está ojo no me vayan a enredar con 10 1 tablas dinámicas y vamos a abrir el archivito vamos a mirar que nos plantea la guía entonces aquí vamos a hacer un recorderí rápido de lo que podemos hacer con la tabla dinámica entonces dice hoja de cálculo eje 1 crear un informe por país de los ingresos por año y el porcentaje total del año para esta tabla dinámica aplíquela en una nueva hoja ah bueno entonces yo siempre les voy a recomendar convertir esta información en herramienta de tabla entonces control q control t o insertar tabla ahí está y a partir de este vamos a insertar la tabla dinámica en una nueva hoja les recuerden que la tabla dinámica va a quedar a la izquierda de la matriz por eso me la inserto acá que me están pidiendo crear un informe por país es por país de los ingresos por año ingresos por año ahí está y el porcentaje total del año porcentaje total del año para esta tabla dinámica aplique una nueva hoja ya la tenemos en una nueva hoja como se requiere la suma de ingresos por año y el porcentaje entonces reutiliza el campo ingresos ojo miren lo chévere de esto por eso se llaman tablas dinámicas me está pidiendo que además de la suma de los ingresos obtenidos por año en cada uno de esos países también sepamos porcentualmente cuánto representa esa venta aquí sabemos que México tiene la mayor representación seguida de Argentina seguida de Perú y por último Ecuador para yo poder sacar eso pues lo necesito de los mismos ingresos entonces por esa razón me está diciendo reutiliza el campo ingresos ah listo entonces voy a reutilizar ¿qué hago? lo arrastro desde el cuadrante y lo llevo nuevamente a valores ¿qué va a pasar? pues que él obviamente me va a volver a insertar la misma información pero aquí esto lo necesitamos convertir en porcentaje ¿qué representación tiene? porque esta es el 100% de las ventas realizadas en esos cuatro países pero ¿qué porcentaje representa cada una de ellas para obtener ese 100%? entonces voy a miren lo que vamos a hacer aunque yo creo que eso lo habíamos hecho le doy click a la opción de acá de del campo para entrar a la configuración de campo de valor y nos vamos a venir a la opción de mostrar valores como entonces le vamos a decir que sin cálculo no le voy a decir que me muese el porcentaje del total de cada columna de cada columna vamos a mirar ahí ya lo tenemos o sea que México es el 42,13% del total general todo eso sumado obviamente me da el 100% listo sigamos por acá ¿qué más tenemos? cambia los nombres de suma ingresos y suma ingresos 2 por nombres adecuados claro mire cómo me lo dejó suma ingresos 2 ¿por qué me lo colocó? porque como reutilice el campo pues obviamente me lo he colocado 2 no eso queda horrible entonces empecemos configuración del campo este es total ventas le voy a colombiar el nombre de arriba ahí lo tenemos y este lo vamos a llamar porcentaje general como un ejemplo ahí lo tenemos miren lo diferente que se ve miren cómo empieza a verse diferente ¿qué más nos dicen? se pueden desactivar los totales generales bueno si yo quiero desactivar esto dejémoslo ahí si quisiera desactivarlo simplemente yo me vengo a analizar tabla o herramientas de tabla dinámica ¿sí o no? diseño y acá está lo de totales generales en donde dice diseño pues yo podría desactivarlo pero en este caso dejémoslo ahí para poder ir visualizando ¿qué más nos pide? que también se pueden desactivar los encabezados de campo los encabezados de campo es esto es esto que aparece siempre como etiquetas de fila ¿sí ven? a veces no lo necesitamos porque pues digamos que se ve como feíto vamos a colocarle acá un diseño entonces ¿cómo desactivó esto? acá nos está diciendo ¿dónde? análisis herramienta de tabla dinámica mostrar encabezados de campo ah bueno entonces me paro en la tabla dinámica me voy a herramientas de tabla dinámica o analizar tabla dinámica nos venimos en toda la derecha mucho cuidado a ustedes lo más seguro es que les están apareciendo todos los iconitos y ahí aparece encabezados de campo mire que aparece activo si yo lo inactivo mire lo que sucede me quita ese titulito pero eso ya después manejo y configuración de lo que usted quiera hacer en este caso lo voy a sí me parece que queda mucho mejor lo voy a quitar ¿qué otra cosa yo configuraría? como acá estamos hablando de totales pues yo llegaría acá total de ventas configuración de campo me vendría a formato de número contabilidad le quitaría decimales aceptar aceptar y mire cómo va a quedar la tabla entonces miren lo interesante que se vuelve eso no le tocó a usted en la matriz crear una columna para sacar estos valores porcentuales usted mismo lo saca de la tabla dinámica ahí mismo lo saca miremos qué más nos pide la guía aplica un diseño más limpio o estético ya le coloqué el que yo quise hasta ahí hay alguna pregunta creo que eso ya pues lo habíamos hecho lo hice rápido ahí como para que vayamos recordando si habían utilizado por ejemplo este de los porcentajes ya lo conocían bueno voy a seguir acá ahora mire lo que dice hoja de cálculo Eger 1 la misma mostrar un informe que permita filtrar por el tipo de categoría y que muestra indique los viajes generados por año para esta tabla dinámica aplica también un informe individual por tipo de servicio listo vamos a hacer primero el informe entonces vámonos otra vez para acá para la la tabla dinámica para la matriz insertemos una tabla dinámica una tabla dinámica en una nueva hoja ya sabemos que nos la va a crear a la izquierda de la esta abuela que acabamos de terminar que nos están pidiendo entonces dice mostrar un informe que permita filtrar por el tipo de categoría que permita filtrar por el tipo de categoría entonces categoría va a venir para acá para filtros que más y que muestra indique los viajes generados por año ah bueno viajes miremos que es viajes entonces esto irían valores son valores y que me los muestre por año año ah listo acá me sumo el total de viajes y necesitamos a ver es como la cantidad entonces no voy a sumar sino que le voy a decir que me haga un recuento del número de viajes generado en cada año para que utilicen el filtro es la categoría para que yo pueda filtrar desde acá en Uber Black cuántos viajes se realizaron por año en Uber Pool cuántos viajes se realizaron por año y así sucesivamente acá están todos pero más que eso lo que queremos hacer aquí es generar un informe individual por categoría ¿qué significa eso? pónganle cuidado a la matriz mire lo que tiene la matriz voy a ampliar acá un poquitico las columnas entonces ellos tienen unas categorías que ya sabemos cuáles son que Uber Black aquí están hablando como de el Uber del Ubercito de los tipos de Uber está hablando de uno dos tres cuatro tipos de Uber en los países donde se presta ese servicio los ingresos que se generaron los viajes realizados entonces mi tabla dinámica sirvió para establecer cuántos viajes se realizaron por esas categorías y ya si quiero pues específicamente conocer alguna lo hago de esta manera ahora ¿cuál es el objetivo que yo en el cuadrante de filtros haya traído categoría? lo que dice la guía quiere que genere un informe individual por cada tipo de servicio si nosotros fuéramos a hacer eso pues mire lo que me tocaría hacer yo tendría que hacer venir y filtrar esta sería una tabla que me está mostrando los viajes por año de Uber Black tendría que hacer otra hojita donde vea los de pool otra hojita o otra tablita acá mismo donde traiga los de surf y otra donde traiga los de x cuántas tablas tengo que generar cuatro y si tuviese más categorías pues cinco seis diez veinte eso me va a quitar tiempo porque me va a quitar tiempo porque pues tengo que establecer para cada una de las categorías cuando yo inserto una tabla dinámica la tabla dinámica tiene un comportamiento y es que cuando yo utilizo en el cuadrante de filtros algún elemento que cumple con esa condición acá lo estoy cumpliendo aquí se está cumpliendo porque pues tengo diferentes tipos de categorías yo puedo generar un informe individual ¿cómo se hace eso? fácil me voy a herramientas de tabla dinámica o analizar tabla dinámica voy a la primera opción que se llama tabla dinámica hacia el lado izquierdo vengo a opciones y mire lo que dice mostrar páginas de filtros de informes ojo mire lo que va a suceder acá mire que está hoja 1 que fue mi primer tablita dinámica la hoja 2 que es esta tabla y pues las matrices que tengo ahí mire lo que va a suceder cuando yo le dé mostrar páginas de filtros de informes entonces se me va a abrir esta ventanita y me va a decir usted en el filtro de en el en el cuadrante de filtros me trajo el elemento la columna categoría correcto solamente a esa es la que le puedo crear el informe si eso es lo que necesito aceptar si yo hubiera traído más elementos ahí cual me hubiera podido servir país yo también puedo filtrar por país entonces si lo hubiera arrastrado ahí acá me mostraría los dos los dos elementos en este caso solamente categoría mire lo que va a suceder mire que berraquera me creó la tabla de forma individual para cada una de las categorías mire que le evitó a usted hacer esas cuatro tablas de una se las insertó entonces si usted tiene 30 categorías le va a crear las 30 categorías se va a evitar usted tener que hacer 30 tablas para especificar cada una ya las tiene mire la raíz eso es un informe individual por filtro si es claro eso o alguna pregunta ya lo han hecho ya lo han aplicado cuenten a ver que yo sé que acá hay expertos en eso termina lo chévere con ese tipo de elemento vámonos para la hoja de cálculo 2 se desea obtener el total de la venta ya sea por vendedor por sucursal o por producto listo entonces me voy a ir para la hoja EGER 2 voy a volver a insertar una tabla la voy a convertir en tabla vamos a insertar una tabla dinámica perdón insertémosla acá mismo para que no nos vayamos a enredar listo nos están pidiendo el total de venta ya sea por vendedor por sucursal o por producto listo el vendedor total de venta ahí tengo el total de venta por cada vendedor que hago pues yo debo configurar esto bien recuerden que las tablas dinámicas hay que aplicarles diseño esto estamos hablando de valores entonces total ventas y además de eso le voy a configurar a moneda ahí lo tengo miren lo diferente que se ve qué más dice no se desea modificar la información actual de la tabla ojo miren lo que me están diciendo no queremos crear nuevas columnas en la tabla principal entonces aquí ya que estamos apuntando a campos calculados miren lo que nos dice un campo calculado de total de IVA del 19% queremos saber cuánto es el total de IVA de estas ventas normalmente nosotros qué haríamos pues normalmente insertaríamos una columna que se llama IVA eso es lo que yo haría o lo que normalmente haríamos y aquí llegaríamos y multiplicaríamos esto por el 0,19 y listo pero lo que no se quiere es hacer esto que usted tenga que modificar la tabla original insertando columnas nuevas no no voy a hacer esto voy a hacerlo con la tabla dinámica a través de la herramienta campos calculados recuerden que un campo calculado es como si usted estuviera añadiendo adicionando una nueva columna o sea como lo que yo hice ahorita pero no lo vamos a hacer desde la matriz sino desde la tabla dinámica qué hacemos entonces nos venimos a herramienta de tabla dinámica y mucho cuidado porque a veces me preguntan yo no lo encuentro estamos en cálculos en el grupo de cálculos de herramienta de tabla dinámica mire lo que aparece aquí campos elementos y conjuntos vamos a insertar un campo calculado entonces me va a aparecer la ventanita de campo calculado ¿qué queremos? una que nos traiga el valor de IVA ah bueno entonces que le voy a dar el nombre correcto IVA y cuál sería la fórmula entonces borro lo que hay y yo le digo pues es el total por el 19% o por el 0,19 usted ya mira qué hace y la voy a agregar ya agregamos esta columna mire cómo se vuelve un elemento calculado de la tabla dinámica y eso no significa que se haya adicionado dentro de la matriz llamémoslo a ver aceptar ya tenemos el total del IVA cambiémoslo acá entonces listo ahí está o le coloco el nombre que quiera ahora que nos está pidiendo más el ejercicio es claro lo de los campos calculados o alguna duda campos calculados si lo han trabajado creo que también en el intermedio hicimos un ejercicio de campos calculados listo vamos bien hasta ahí ahora miren esta se quiere obtener la comisión del 5% por vendedor sobre el total de ventas no por cada venta siempre y cuando sea superior o igual a 113 millones le van a comisionar aquellos vendedores que tengan ventas superiores o iguales a 113 millones entonces lo que voy a hacer es que voy a insertar otra tablita aquí para que la separemos de la que acabamos de hacer de IVA de IVA entonces me voy a parar acá insertar tabla dinámica la voy a insertar también acá al lado insertemos la IVA nuevamente vendedor nuevamente total mire que aquí ya está apareciendo IVA porque como es un campo calculado dentro de la tabla haga de cuenta que es una columna que yo le inserté a la tabla dinámica pero ojo no aparece en la matriz porque es que ese campo se lo cree a la a la tabla dinámica ahí volvemos a tener nuevamente diseño no olviden lo importante que es un buen diseño vamos a colocar total ventas y vamos a colocarle el formato específico listo que queremos que nos muestre la comisión del 5% únicamente aquellos vendedores que tuvieron ventas superiores a los 113 millones ah bueno no lo voy a hacer insertándolo como un elemento de la tabla de la matriz perdón lo voy a hacer como un campo calculado desde la tabla dinámica ah listo es analizar tabla dinámica campos elementos y conjuntos campo calculado este lo va a llamar comisión recuerden que le debemos dar nombres que nos identifiquen ese campo como tal y ojo como vamos a poder obtener esa comisión como creen ustedes qué tipo de función necesitamos acá porque recuerden que solamente van a comisionar los que tengan ventas superiores o iguales a 13 millones a 113 millones los demás nada qué creen ustedes que necesitamos ahí muy bien acá tenemos ya que oye que más acá ya tenemos un primer análisis todo lo que sea mayor o igual a 113 millones entonces qué tipo de función necesitamos para eso recuerden que ya las vimos si necesitamos la función sí qué necesitamos decirle a él sí aquí qué sucede mucho cuidado acá nos toca conocer la estructura de la función porque si no la conocemos pues no vamos a ser capaces de diseñarla de elaborarla nos vamos a quedar ahí pues pucha yo como hago entonces tengo que conocer la estructura de la función usted recuerde que la función sí pide prueba lógica valor sí verdadero y valor sí falso entonces yo qué le digo vea si el total de la venta es mayor o igual a 113 millones qué va a suceder valor sí verdadero ah pues coja el total de esa venta y multiplíquesela por el 5% o bueno si ya le colocan acá el 5% perdón y qué pasa si no pues cero no va a tener comisión miremos a ver si es verdad la voy a agregar aceptar y miremos a ver este por qué cero porque no vendió 113 millones este estuvo a punto pero pues a punto no sirve 113 166 tuvo su comisión tuvieron su comisión estos no tuvieron porque no superaron ese margen de mínimo y ahí tenemos un campo calculado de comisión de venta eumir no nos cambiaron la comisión la comisión ya no es del 5% sino del 6% ah bueno entonces vuelvo acá campos elementos y conjuntos campo calculado busco no creo uno nuevo porque él ya está busco el campo en este caso comisión y le hago el cambio haz del 6% listo 0,606 ella verá o 6% listo modifico acepto y ahí subió como vieron es y obviamente pues le cambiaría aquí el nombrecillo para que esto sea comisión listo como vieron esa ten mucho cuidado cuando yo estoy formulando sobre un campo calculado sobre un elemento calculado debo tener mucha precaución frente a la estructura de la función porque ahí no me aparece el asistente ustedes dieron cuenta que no apareció el asistente ahí el asistente 0 que me toca a mí construirlo desde cerito me toca construirlo desde 0 pero conociendo la estructura de la función si yo desconozco la estructura pues no me va a dar me va a generar error o no me va a aparecer ningún valor dudas preguntas bien puedan pregunten todo lo que quieran preguntar listo ahora miremos este hoja de cálculo 3 es el 3 se desea aplicar lo siguiente obtener el porcentaje de salidas versus entradas esto requiere un elemento calculado ojo ojo un campo calculado y un elemento calculado son totalmente distintos ustedes se dieron cuenta que un campo calculado es como si yo estuviera añadiendo una nueva columna no en la matriz exactamente dentro de la tabla dinámica es como si yo estuviera adicionando una nueva columna pero un elemento calculado es como si estuviéramos añadiendo un elemento dentro de una columna dentro de una columna ojo pues esas dos diferencias el campo calculado es como si yo estuviera adicionando una nueva columna desde cero nueva totalmente pero un elemento calculado es como si yo fuera a añadir un elemento en una columna que ya existe en una columna que ya está es como si yo fuera adicionar a esta columna un nuevo hijito una nueva adición ahí miren la diferencia entonces es por esa razón que mire que cuando yo me vengo a elemento calculado no me aparece nada ¿por qué? porque a este elemento que yo estoy seleccionando no me le va a perder o no me le va a permitir crear un elemento calculado sobre esa columna ¿por qué? porque no tiene la forma no tiene los elementos necesarios para que yo le pueda crear una adición a ella ya lo vamos a ver mucho mejor entonces mire lo que me dice en la hoja de cálculo EGER 3 se desea aplicar lo siguiente entonces me voy a pasar a la hoja EGER 3 voy a convertirla primero en tabla importantísimo listo ¿qué vamos a hacer? dice obtener el porcentaje de salidas versus entradas eso es como si estuviera cogiendo dividiendo las salidas salidas dividido entradas esto requiere un elemento calculado nosotros ya tenemos la columna que se llama entradas o salidas si nosotros le hiciéramos un análisis a esa información miremos por ejemplo una de las sucursales la A miremos un mes enero mire que tenemos unas entradas y unas salidas ¿de qué? de X producto lo que necesitamos saber es cuánto porcentualmente pues ha salido cuando salgan las 742 es el 100% pero si apenas han salido 136 queremos saber cuántos es ese porcentaje eso es lo que vamos a hacer el elemento ya existe el tipo entonces sobre ese tipo es que podemos crear el elemento calculado le vamos a crear como un elemento nuevo a esa columna que ya tenemos no tenemos que insertar una nueva columna porque la columna ya existe ahí si nos va a permitir la tabla dinámica crear un elemento calculado este yo creo que si es nuevo para la gran mayoría entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a insertar la tabla dinámica la voy a insertar acá mismo para que la veamos listo ¿qué pide la tabla? miremos nuevamente obtener el porcentaje de salidas versus entradas esto requiere de un elemento calculado y que aplique un formato entonces según lo que vemos acá en el dibujo pues están mostrándonos las entradas salidas el mes entradas salidas y la sucursal ah bueno necesitamos sucursal en columnas necesitamos mes acá y que más tiene esto y obviamente el tipo eso es lo que tenemos ahí miren nos agrupó por mes la entrada y la salida pero además de eso necesitamos un elemento ah obvio y las cantidades ahí las tenemos ahí tenemos pero que necesitamos necesitamos salir a adicionar un elemento que se llame porcentaje que es el que nos va a decir ah pues con respecto a los valores de entrada y los que llevamos hasta la actualidad de salida el porcentaje es del 18 del 50 del 70 del 80 del 100 porque así como entró esas unidades ya salieron todas a perfecto entonces vamos a crear un elemento calculado de dónde de esta columna que se llaman tipo entradas o salidas entonces debo seleccionarla le doy clip y me voy a herramientas de tabla dinámica campos elementos y conjuntos y buscamos mire que ahí si me se me activó elemento calculado elemento calculado le doy un clic ahí le voy a colocar el nombre entonces porcentaje y la fórmula que es mire lo diferente la fórmula que es pues son las salidas dividido las entradas y le voy a dar sumar para que me agregue ese elemento calculado aceptar y miremos lo que sucedió entonces si observamos mire lo que pasó nos ubicó el porcentaje y nos dice que el porcentaje en este caso es del 0,1832 tatatata del 0,30 tatatata a esto le debemos dar un formato le debemos dar un formato entonces que vamos a hacer nos vamos a devolver al elemento calculado los campos elementos y calco recuerde que vamos a seleccionar campos elementos y conjuntos elemento calculado vamos y buscamos el que creamos y acá es donde le vamos a utilizar que es lo que nos dice la guía acá vamos a utilizar la función o de rodondear o de texto en este caso voy a utilizar texto entonces que hago llamo la función texto abro paréntesis le digo que a este valor de acá que se va a generar acá me le dé el formato de 0,00 que quiere decir eso que me coloque el número seguido de dos decimales ese es el formato que yo quiero establecer entonces le doy modificar aceptar y miren lo diferente que se ve ahora si yo quisiera convertir esto en porcentaje que me tocaría ponerme a seleccionar todo esto para ir y aplicarle el valor porcentual esto me va a tomar tiempo hacer esto o me puedo equivocar o saltar no no nos vamos a fregar la vida mire lo que vamos a hacer voy a hacer mire lo bueno en la tabla dinámica voy a mover mes para abajo y tipo para acá entonces voy a buscar los valores porcentuales los voy a seleccionar ya que hay toditos ahí los tengo le voy a dar clic derecho para que me dé las opciones y le digo valor porcentual o me vengo para la cinta inicio valor porcentual mire lo que pasó ahí los convertí en valores porcentuales haz que yo los quiero con decimales listo nuevamente los dos decimales y que hago vuelvo invierto el orden otra vez mes para acá tipo para abajo y he solucionado mi ejercicio ahí está entonces de enero las entradas de la sucursal va apenas va la salida de frente a las entradas en la sucursal apenas va del 18% las de la sucursal sucursal B el 30% las de el total general vamos en el 48% total de unidades entrada total de unidades salidas ya aquí simplemente basta es de personalizar que yo quiero utilizar tal diseño de pronto no quiero mostrar totales entonces me vengo acá a subtotales y le digo no mostrar subtotales para que pronto se me vea un poco más limpio mire tampoco quiero lo de totales generales desactivado y mire lo limpio que se ve un ejercicio sencillo truquitos tips tips que podemos utilizar ahí no sé qué pregunta qué duda tengan como la vieron eso de los elementos calculados quien lo utiliza ya quien lo ha hecho así con elementos calculados para que lo hace nos gusta conocer como es bueno a veces escucharlos porque pues ustedes tienen la experticia desde sus labores entonces a veces uno eso le sirve como referente para uno decir mira que eso lo utilizan en tal sector oro o se aplica de esta manera dudas preguntas listo perfecto eso sería todo por hoy ya creo que la próxima semana ah bueno vemos algo de segmentación y escalas de tiempo que es muy sencillo y ya empezamos con modelo de datos ya empezamos con lo bueno pues sin decir que esto ha sido maluco pero yo sé que que eso es lo que están esperando muchas gracias por la conexión del día de hoy por favor no olviden asistencia estamos en presentación de informes con el cena entonces necesito presentar por favor asistencia muy importante les agradezco feliz día y nos vemos dentro de ocho días muchas gracias a todos muchas gracias profe feliz día listo igualmente para ustedes gracias profe feliz día listo Daniel bueno como vio Daniel bien pues profe ya oí un poquito ya mejor gracias a Dios bueno me alegra mucho que bueno gracias profe profe me ayuda con la asistencia por favor que pena gracias gracias